Platicarle que la Comisión de Ciudad Pública del Cabildo, aquí en Ogales, realizó un recorrido de revisión de las diferentes subdelegaciones para conocer cuál es el trabajo que realizan y las necesidades que se presentan. La regidora Susana Padilla amplía los detalles de esta comisión. Tuvimos muchísima actividad, hicimos un recorrido a cada una de las delegaciones que tenemos en la ciudad. En la ciudad, participamos todos los regidores, todos los integrantes de la comisión y el objetivo es, desde un principio, cuando se formó la comisión, es ayudar. Tenemos la seguridad pública como una prioridad, sabemos que es una necesidad y es algo que todos los ciudadanos quieren y que estamos trabajando con ello, estamos coadyuvando y recorrimos todas las delegaciones. Les estoy hablando desde la Buenos Aires, zona centro, zona sur, este, noroeste, oeste y el objetivo es ver las necesidades, qué necesidades hay a corto, mediano y largo plazo para poder gestionar y apoyar en todo, por supuesto, al alcalde y al comisario general y ayudar, o sea, como regidores, involucrarnos, dar un pasito más allá y conocer muy de cerca qué es lo mejor para que funcionen adecuadamente las delegaciones. Por supuesto, platicamos con elementos de seguridad y tuvimos ahí una jornada bastante interesante. ¿Qué se encontró en esta primera visita? Bueno, hay falta de mantenimiento, por supuesto, en las instalaciones. Se habla de un abandono de tres años en cuanto a las instalaciones goteras, deficiencias, falta de equipo, pero sin embargo nos encontramos con un personal muy comprometido y que está trabajando en las condiciones que están, por lo pronto. Ya ha habido algunas mejoras de inmediato, pero bien, la verdad es que el departamento de la corporación en sí está comprometido, se ve profesional, pero sí hay que hacer algún tipo de, varias gestiones. Gracias. Gracias.